¡Suscríbete al canal! Que es que no da para vídeo, tío O sea, me voy a saltar todo el tema del white paper Os lo miráis vosotros por vuestra cuenta si queréis profundizar Yo voy a explicar lo básico para empezar en el juego Y para empezar a generar token, ¿vale? Y nada, improvisaré un poco Revisaremos los menús Y el market, las lands, ¿vale? Lo primero que hay que decir es que Como mínimo, para empezar a generar Bueno, para empezar a generar, no, para poder retirar Mínimo, hay que comprarse Una tierrecita, ¿vale? La que queráis Las hay más buenas y más malas Evidentemente Me he estado viendo vídeos de otros youtubers Que no me gusta hacerlo No me gusta ver el contenido de otros creadores de contenido Para que el mío sea Mío propio, ¿vale? Que no tenga nada de los demás Eso es verdad, eso os lo digo en serio No suelo ver contenido de otros youtubers Porque no Porque no, incluso a veces veo Un youtuber que saca un poco O sea, que saca un proyecto Y me lo miro Lo que es el título del proyecto y tal Y enseguida cierro Y ya lo investigo por mi cuenta O con mi comunidad o tal Pero no quiero Quiero que mi contenido sea mío Entonces Me lo he tenido que saltar, tío Porque es que no No sabía por dónde empezar Tenía el juego comprado O sea, tenía Ítems comprados Y lo estaba echando a perder Por no Por no leerme el white paper Y Y quedaba con gente Pero no me venía bien a la hora Que me lo iban a explicar Y como hay que estar un rato y tal Pues bueno, al final me he visto algún vídeo por ahí Y he sacado mis propias conclusiones ¿Vale? Entonces Para generar token Recomendable tener una tierra ¿Vale? Luego hay un Hay un pack de inicio también Que está muy bien Que es el que yo me compré No sé si lo veremos por aquí fácil Yo me compré un pack Land pack series Contiene un pack land did Que es que lo que pone land did Creo que es como una tierra Que necesitas para implementar En lo que sería la tierra de verdad Por lo menos es lo que me ha pasado a mí Entonces yo tenía una land did de estas Y no me dejaba retirar token He tenido que comprarme una de las que os he enseñado hace un momento Y entonces sí que ya puedo retirar token ¿Vale? Entonces yo tengo por aquí un pack ¡Hostias! ¿Esto qué es, tío? Que me he equivocado Y he comprado dos sin querer ¿O cómo es? O que venían dos tierras No lo sé, tío La verdad es que La verdad es que Que la cosa se complica ¿Vale? Entonces voy a ¡Epa! No me asuste Voy a explicar un poco Voy a abrir esto Ya que me lo han dado Para equiparlo Y que veáis cómo se equipa Y que básicamente La historia del juego ahora mismo es Generar recursos Para vender en el market Y con esos recursos también Poder construir otro tipo de De edificios en tus tierras Y que empiece la cosa a prosperar Entonces es un juego Tirando a largo plazo ¿Vale? Bueno Por lo menos uno común Por lo menos uno azul No está mal Y otro común Por lo menos Mira Algo es algo Entonces Partimos de esta base ¿Vale? Aquí tenemos las acciones De las que no me enteraba de nada ¿Vale? Y poco a poco A medida de ir viendo vídeos E írtelo mirando Bueno Aquí tienes diferentes acciones Esto es el coste De tus recursos Que debes tener en tu inventario ¿Vale? Y esto es lo que te va a dar Cuando lo consumas ¿Vale? Entonces La mitad de las cosas No sé ni cómo se consiguen ¿Vale? Sé que estos son 300 tokens Y 30 30 raciones Si no me equivoco Y te dan una tierra ¿Vale? Entonces lo suyo Para ir empezando Es ir buscando Este tipo de historias 300 tokens Y los 30 Y las 30 raciones Entonces Básicamente Ahora mismo Yo de aquí Solo he utilizado El comerme una ración Y es que no tengo Ni tazas de café ¿Vale? Vamos a ver nuestro inventario Esto tampoco Me lo he mirado Marketplace ¿Vale? Desde Marketplace Le damos aquí Y estos son los ítems Que yo tengo Ahora mismo ¿Vale? Esto es lo que yo he ido recogiendo Y esto es lo que yo tengo Entonces aquí nos dice El precio de cada cosita Que la podemos vender Por el precio del token actual Que aquí serían 12 tokens Aquí sería 0.24 De comida Aquí serían 10 Por las empty cells Estas El varite este Que se recoge minando 29 0.29 El regolite este 0.03 Pero se recoge bastante fácil De hecho es de lo que más se recoge De momento Es lo que yo he visto Agua 0.32 Waste No sé lo que es 0.11 Y esto es nuevo creo Porque salía un aviso Cuando he entrado y tal Y es un Flower Sheets Owned 7 Y 10 Vale esto Ah vale no El aproximado Te dice que el último precio 6.22 Vale Y tengo 7 Y he empezado hoy a jugar Así que El token El token Está Se llama Dusk Joder tío Dusk Wax Y está 0.14 0.15 Vale está en un punto Que parece que está Mirad lo voy a enseñar Parece que está A ir repuntando Una buena subida Que se ha marcado aquí Esto es un gráfico De 4 horas Entonces Ahora mismo A este precio 12 tokens Serían 12 tokens 1.6 Wax Vale Entonces aquí tenemos Bueno sabéis que ahora mismo el mercado está un poco jodido Yo casi no hago vídeos tío Porque no encuentro nada Pero bueno Como esto es muy a largo plazo Es un poco risic en ese aspecto Hay que reinvertir bastante Ir jugando Ir dándole caña Ir creciendo Pues Se puede echar un vistazo A ver el juego es muy complejo tío O sea Podéis echar un vistazo La barra de scroll es lo que sale aquí Fijaos que pequeña es Y fijaos la de cosas Que se pueden conseguir Craftear Minar Joder tío Es que es una locura tío Entonces el white paper Te lo miras Y es que flipas tío El white paper Así de buenas Te pilla en frío Y te rompe Te rompe el culo Solo con una mirada Entonces Teniendo esto Vale Estos son Estas son mis dos tierras Que no sé por qué Tengo dos tío He comprado dos sin querer No lo sé O te vienen No lo sé tío No lo sé Recursos Solana Porque también se están mezclando Con Solana Scavenging Tool Power No he conseguido averiguar Cómo se usa esto Pero bueno Golden Sunflower Yellow 192 Daily Ration Tengo tres Bueno Vais viendo Vale Syncplot Se sincroniza Y aquí No No, no, no Burn NFT No, burn no Vamos a ver Si lo podemos equipar Directamente Estas dos de aquí Son mis tierras Interpreto Owned by you Owned by you A ver si me deja Vale Sí Tengo que Voy a darle primero con este Joder tío Voy a depositar uno A ver si es que se quema O qué coño Porque eso de quemar tal No me ha gustado un pelo Vale Ahora veremos si aparece ahí En nuestra tierra Vale Ahora me queda uno Ahora podríamos venir aquí Y evidentemente Tenemos aquí Nuestro A ver cuánto espacio me queda 40 de 50 Vale Pues justo me va a dar Para completar Le digo confirm Este ya está al máximo Y este 25 de 50 Vale Aquí le podré meter Los dos restantes Así que sí Vamos a quemar los El raro Me interesa bastante Lo podría vender También Si hubiera querido Metemos este también O sea es que como ponía Lo de quemar NFT Y tal Supongo que se quema el NFT Pero Se quema el NFT De tu Wax Wallet Pero te aparece en el juego Vale De hecho aquí Podríamos haber venido aquí A verlos Y los hubiéramos visto aquí Pero ya no los vemos Porque ya no los tenemos Vale Entonces Ahora podemos Volver aquí Y acabar de equiparnos Hostia Bueno me instalo este Y el este No me va a caber Creo 45 de 50 Le digo install este Confirm Me va a decir que no Que demasiado ya Que demasiado le he metido ya Entonces ahora tenemos Nuestras tierras Que nos generan esto Y podemos Básicamente Lo que yo he visto Que hay que hacer De momento Es irse paseando Por las tierrecitas Que veamos Y le damos a minar Y aquí nos aparecerá Pues eso 5 de regolid 4 de hielo Y experiencia de scavenger Buscamos otro Por ejemplo No sé si es mejor Ir cambiando O hacerlo en el mismo Vale Me queda uno de energía Y Buscamos este otro A ver si nos da algo diferente Bueno mira Metal bits Vale Hielo Y la experiencia del scavening He metido aquí Una barra Para poder minar con esto Pero No veo que me deje No sé No sé cómo Tengo que hacerlo Pero bueno Lo que hemos ido minando aquí Es lo que tenemos aquí El hielo El varite Este también nos va cayendo Sincronizamos plots Bueno ya tenemos esto Con esto nos manda Directamente aquí Vale Y básicamente Pues sería ir vendiendo Las cosas que hemos 163 de regolid Venga vamos a hacer una prueba Que todavía ni lo he hecho No aquí no es Aquí Marcamos que nos enseñe Nuestras cositas Y por ejemplo El regolid Que todavía no sé Para qué sirve Le decimos máximo 163 Y vamos a ir acumulando token La última venta Ha sido 0.3.2 Vamos a ponerlo A 0.3.2 Me quitará Un 5% De tasas Dice aquí Pero bueno Vamos a hacer el primero No sé si es mejor Darle instant order Vamos a darle Limit order Y con esto Hemos creado Una orden de venta Ah mira Que ya la puedo Climear y todo A ver Tengo 25 tokens Le damos a claim Nos va a dar Pues no está mal Y ya tengo 29 Además es bastante rápido Así que Que bueno Ahora mismo tengo esto aquí Tendría que comerme Algo Para que me diera energía Serían gastarse 20 tokens Aquí He leído que no Que lo recomendable Es Buscar Generar café O comprar algún café Vamos a ver Que precios tiene el café En el market Popular Barite Un café Joder 7 tokens Vale Un café Así que yo me espero A que mañana Me dé mi Mi ración diaria No veo que me deje Utilizar Las raciones De comida Podría vender También el barite Y me sorprende Las semillas Estas Tío Me sorprende Las semillas Only Show Owned Items Las semillas Estas Que valgan 10 Que son 70 tokens Que ya serían Como 10 Wax Y lo he conseguido No sé ni cómo Y esto Podría vender El Common Solar Por 72 Tokens Que serían Eso Unos 10 Wax Así que yo No sé qué más Podría explicar Gente Porque la verdad Es que Bueno Sé que lo que Tengo aquí En mis En mis Tierras Me generará Al día No sé dónde Mira este lo tengo ya 50-50 Me generará Al día Pues según lo que Tengas aquí construido Aquí creo que esto Es de agua Greenhouse No tengo ni idea 0 de 6 Ah no no Estos son los espacios A ver Wow Hostia Aquí es donde puedo plantar Movidas Para que me dé Para que me dé Más cositas Voy a mis recetas No quiero firmar Consolana Todavía Tengo 0 de energía Ah puedo referir Hostia no sabía ni que tenía Link de referidos Y aquí Ah mira Algo Ah scavenging Ah vale Vale Porque esto lo he puesto Hace poco Ah vale Los referidos Te dan dusk También Puedo subir aquí Mi foto de gameplay Sebooks Ah pues lo haré Y lo de skills Y tal Pues No lo sé Tío No lo sé No lo sé A ver aquí Hostia tío Me he quedado loquísimo A ver Tengo buildings Y tal Pero no veo Por ejemplo Mi Aquí Mi solar panel azul Upgrade Y mantenimiento Subirlo de nivel Me pide 30 disk Y solar panel Sharp 0 de 10 Upgrades A ver si le digo Upgrade Upgrade Shards No lo tengo Vale Desmantelarlo Me daría Hostia Son al A ver Upgrade Gua 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 Está la cosa Está la cosa interesante Vamos a ver esto más Upgrade Mantenimiento Me pide 5 Shards De estos Que si los desmonto Si que me dará Shards Transport Bueno chicos Está la cosa Complicadita Vale Para empezar Podéis Simplemente Yo es que ahora Me he quedado sin energía Pero habéis visto Le dais aquí Le dais a minar Y vais generando tokens Vais acumulando tokens Y con los tokens Vais generando Y con los recursos Vais generando O sea Con los recursos Podéis venderlos Y generar tokens Lo que pasa que Igual ahora podría venderlas Un flower seeds Pero como no sé Para qué sirven Igual me sale más Mi intención Es reinvertir todo En el juego Como dice En Rissing Star Y ir creciendo Vale Entonces Venderme las semillas Ahora mismo Por 70 tokens Que dices Hostia Pues no está mal Pero no sé Si a la larga Me puede dar más beneficio Tener estas semillas Y plantar O el golden flower Sun Este No tengo ni idea Entonces He vendido El Si desmantelo Esto Me dará Lo en Shards Pero me los dará Comunes Con lo cual No me servirá Todavía Así que Prefiero no hacerlo Esto No sé si tengo que subir De nivel Para poder llegar A utilizarlo Vale Porque no consigo Que se tal Me podéis echar una mano En los comentarios Que habrá peña Que ya está metida En el juego Que lleva un tiempecito Y que lo tiene más claro Y como siempre Os agradezco La ayuda Y tal Simplemente Presento el proyecto Para que Bueno Para que veáis Que el proyecto Lleva un tiempo Que está aguantando Que está muy entretenido Que se ha incurrado Un sistema económico Brutal Y que Es probable Que este proyecto Dure Bastante En el tiempo Entonces Se puede entrar Ahora mismo No es tarde Y tomárselo con calma Ir cada día Haciendo los clics Ir cada día Haciendo las acciones Buscando Ir produciendo Desde tu propia cuenta Diferentes recursos Para ir vendiendo En el market Además que está divertido El juego No lo parece Igual no lo parece Desde fuera Y tal Pero está divertido Además No paran de sacar Cosas nuevas Y de ir ampliando Veréis que cuando entréis Os salen unos avisos De eventos Y de movidas Que están haciendo Así que Así que Bueno Os lo recomiendo Simplemente Es un Es un vídeo Muy básico ¿Vale? Explicando Espero que quede claro Sé que no No quedará del todo claro Porque es bastante Bastante entretenido Pero bueno Básicamente Hay que tener una tierra Y con eso Puedes Puedes ir Recuperando Token ¿Vale? Y lo puedes retirar ¿Veis? Ahora aquí Podría retirarlo Si quisiera No lo haré Porque no sé Qué intenciones Tengo todavía Pero podría ir Retirando el token Y lo podría ir Cambiando por Wax y tal Pero bueno Para cuatro Wax Que voy a sacar ahora Prefiero ir creciendo En el juego ¿Vale? Entonces como Incita mucho A reinvertir Pues Hay que tomárselo Con calma Es como RIS sin estar Después de un año Este juego puede aguantar Un año tranquilamente Y ahí vemos En qué punto estamos Y vemos si ya podemos Empezar a retirar Digo un año Como digo Tres meses O seis meses Cada uno Hasta donde quiera llegar ¿Sabes? Pero Pero sí Rented building Se pueden Joder Se pueden alquilar edificios Y me gustaría Hacer más Pero me quedaban Tres de energía Que me lo he estado Mirando hoy El proyecto realmente Yo compré Y tal Pero no hice Apenas nada Entonces hoy He conseguido Mis primeros Cuatro tokens Tenía esto A 70 También es cierto He minado Todo lo que me ha dejado Y ahora Me esperaré A que se me rellene O me informaré De cómo De qué puedo Esto también lo he utilizado Pero no me ha servido De nada Y esto No lo voy a utilizar Entonces Me voy a centrar En conseguir algo Que me genere Energía Algún edificio Igual invierto pasta Y tal Así que este vídeo Simplemente es para Que entréis Le deis a minar En los diferentes Lugares del planeta Le podéis dar Aquí Esa es la tierra Que habéis comprado ¿Vale? Pero podéis ir A cualquier tierra De cualquier persona Le dais a jump here Elegís aquí Esta persona Tiene todo esto Le daríamos aquí Y con eso Ya nos daría Recursos Y es básicamente Ir agotando Toda la energía Cada día Ir consiguiendo Recursos Espero haberlo explicado Bien No haberme equivocado En algo Le habré metido La pata seguro Porque ya os digo Que llevo Llevo el día de hoy Mirándomelo Y también he estado Con el proyecto Anterior Que he subido vídeo Y hostia El de Seven Seal Ha sido Ha sido pan comido Comparado con este Tío A medida que vayan pasando Los días Y vaya evolucionando En el juego Pues me dará Para hacer más Más contenido Hoy ya prácticamente No puedo hacer nada No me da opciones Para nada Interpreto Que me falta En cuatro horas Me podré comer un snack Que me costará Esto y esto Que no sé Ni si llegaré Porque de comida Tengo Cuatro Creo que ya me he comido Algo Así que Nada más Gente Lo vamos a dejar aquí Y a medida que pasen Los días Pues iremos viendo Y me enteraré Más del juego Pero básicamente Lo que quiero que quede claro Es que se entra Se pone a minar Y con los recursos Ya los puedes vender En el market O los puedes acumular Para irte Bueno Para ir viendo Lo que se puede hacer Con cada elemento Que se va construyendo ¿Vale? Hay gente por ahí He leído Que lo tiene muy claro Lo que te dan cuatro Lo que te renta más Con las tazas de café Con la comida Con las raciones Lo que hay que hacer exactamente Y tal Yo todavía no estoy en este punto Simplemente os presento el proyecto Por si no habéis entrado Pues que Fijaos que apenas subo proyectos Entonces Subo de millón Mars este Porque Porque le veo Que puede Que puede estar Interesante Así que Nada más gente Lo vamos a dejar aquí He revisado un poco El menú Y tal Pero si La verdad es que todavía Ando bastante perdido Así que Perdonadme Centraros de momento En tal La tierra Básicamente Para poder retirar el token Pero sin tierra Ya podéis Ir recolectando recursos Aunque no podéis Retirar el token Todavía Pero joder Os podéis comprar Una tierrecita De estas Tío Que me ha costado Que me ha costado Que me ha costado 12 dólares Que ahora tío El wax Es tan barato Tío Que 100 wax Ya no son Ni 50 Ni 80 dólares Son 12 dólares Así que Regaladito Que me lo quitan De las manos Chicos Así que Bueno Básicamente Será todo Gente Así que Nada más Lo vamos a dejar aquí Si tenéis dudas Todavía es pronto Para que yo La resuelva Igual que de otros proyectos Más o menos Si que lo tengo claro De este casi Que os pido a vosotros Que me resolváis Las dudas En los comentarios Si lo tenéis Bastante más claro Que yo Le podéis echar Un vistazo Ahí le podéis Echar un vistazo Me podéis dejar En los comentarios Alguna pistilla Más De por donde tirar Y que hacer Con los recursos Y maneras Para conseguir Más energía Y tal Porque la verdad Que ando un poco perdido Así que Nada más gente Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!